Después de una noche con San Juan Bendito, llega el Día Grande a Punta Llana. Hemos tenido que esperar un año para que llegue el momento más esperado de las fiestas patronales. Después de la misa solemne de la parroquia de San Juan Bautista, llega el momento de la profesión por los lugares de costumbre hasta La Fuente, que estará acompañada por la banda municipal de música de Punta Llana. Y después, la fiesta continúa con el Festival Día de San Juan. Vive el mayor espectáculo en honor al santo patrón y siente el orgullo de ser puntayanero, con la actuación de Gimnasia Rítmica, Escuela de Cuerdas, Asociación Cultural Ojana y vecinos del municipio. Martes 24 de junio, un momento histórico para no olvidar, para San Juan Bautista en el municipio de Punta Llana. Siente la fiesta aquí en DPS Televisión, pionera en emisiones por internet y la televisión de Punta Llana.